Hoy afirmamos en nuestra línea editorial que los catalanes tienen la palabra y con ella la oportunidad de provocar un cambio de rumbo que sirva para reparar los daños que ha provocado en la convivencia el proceso secesionista. Si suceda lo que suceda va a ser imposible volver a la casilla de salida. Si las fuerzas constitucionales consiguen sumar mayoría esto colocará a los tres partidos Ciudadanos, PSC y Partido Popular ante la responsabilidad de evitar los vetos recíprocos y los personalismos y alcanzar una fórmula de gobierno estable. Pero incluso si los partidos secesionistas consiguieran una mayoría que las encuestas en este momento les niega no podrían volver a la senta de la unilateralidad. Cualquier intención de llevar adelante sus proyectos tendría que ajustarse a la legalidad vigente. Es imposible a pesar de la retórica en la que se empeñan algunos secesionistas volver a poner el reloj en la hora de la declaración unilateral de independencia. En todo caso la sociedad catalana tiene ante sí una oportunidad histórica para volver a retomar el pulso, para recuperar la confianza entre sus diversos actores, para dedicar todas sus energías a responder a las verdaderas necesidades de la gente. Y eso necesita el apoyo de un gobierno sensato y de amplia base que promueva una política capaz de hacer de Cataluña lo que siempre ha sido un lugar de convivencia, de diálogo, de iniciativa empresarial y de sensatez.